Hola Ahora vamos a ver en un televisor TRC como probar que si hay un cato de los de color cortado o agotado en este caso están este zócalo los tiene marcados y están el cato del color azul por ejemplo es este que está marcado como BK el cato del rojo es este RK el cato del verde es este como GK Green Red y Blue lo que vamos a hacer para probar que los cátodos de color están en correcto funcionamiento es en este caso con una resistencia de 10K en este caso debe ser como 3W aproximadamente de 2W en adelante les va a servir tiene que ser de 10K o 10.000 ohms por 2W o más lo que yo hice bueno le sueldo un cable y bueno le aislé uno de los extremos entonces lo que tienen que hacer es yo lo que hago es sueldo uno de los dos extremos el del cable o el de la punta de resistencia al a un punto de masa GND B B que puedo soldarlo ahí o ahí donde sea más cómodo que sea GND lo soldamos yo les voy a mostrar ahora lo voy a soldar y les muestro como vamos a comprobar entonces el que los colores estén en correcto funcionamiento bueno ahí he soldado el extremo del cable a GND con la plaquita del TRC el tubo de rayos catódicos y ahora con mucho cuidado por eso está aislada la resistencia en el otro extremo con mucho cuidado lo que hacemos es encender el TV el TV ya tenemos el espejito donde se va a ver que el TV enciende ven y lo que hacemos es preferentemente lo vamos a poner en en video eh preferentemente en video lo que hacemos es ir probando con el televisor encendido y mucho cuidado vamos a asentar el otro extremo de la resistencia en cada uno de los colores en este caso vamos a asentar en el color azul y cada vez que asentemos si el color está en condiciones si ese cátodo de ese color está en condiciones lo que tiene que hacer es darnos una descarga azul eso quiere decir que el televisor está ese cátodo en particular digamos el azul está funcionando no está cortado y está al dar un gran contraste digamos están dando un buen rendimiento hacemos lo mismo con el verde eh con el rojo eh con el rojo perdón hacemos lo mismo ahora en el rojo y hacemos lo mismo con el color verde en este caso este tubo está en óptimas condiciones los tres colores vamos a sacar un poquito el zoom como podemos ver voy a alejar para ver como ve ahí yo siento en el azul en el resplandor de la misma pared se nota que ese color está andando en óptimas condiciones eh voy a pasar a asentar al rojo eso nos demuestra que los tres colores están los tres cátodos están eh funcionando no hay ninguno cortado ninguno de los tres y ninguno agotado que también es importante porque hay veces que hay veces que nosotros asentamos en uno y es muy tenue el brillo lo que quiere decir que ese color está eh puede estar agotado bueno de esa forma corroboran directamente ya que están asentando directamente en el cátodo recuerden eso no están usando los transistores amplificadores así que ahí proban directamente los cátodos eh bueno espero que les haya servido y nos vemos en otro video y y y y y